Ah, sí. Entonces me gustaría platicar contigo de la Segunda Guerra Mundial el día de hoy, güey. Ok. Porque hasta mencionaste que querías hacer un documental en algún día, ¿no? En ese tiempo. No sé, ahorita si tu postura ha cambiado. Sí, no. De la Segunda Guerra Mundial ya no quiero hacer nada, la verdad. Solamente lo quiero disfrutar. Ya te asqueaste. No, lo quiero disfrutar, güey. O sea, llega un punto donde ya estoy viendo los mismos contenidos en YouTube, güey, una y otra vez, güey, y ya nada más los uso para quedarme dormido, ¿sabes? O sea, que ya los vi un chingo. Ya hagan otra guerra ya. Sí, güey. Ya me aburrí de saber de... Sí, sí, sí. Si me gustaría hacer un documental o me gustaría hacer contenidos como de ese tipo, pero ya... Yo creo que ya no sería sobre la guerra. Lo que sí... Nunca lo he dicho. Esto es nuevo. Esto es para ti. Ok. En exclusiva. En exclusiva. Para ti. Para mí. Para este podcast ya existe o no. O no. Aquí está. Este... Siempre he querido... O sea, tengo... Tengo escrito una historia, güey. O sea, todavía no la termino al 100%, pero tengo una historia basada en la Segunda Guerra Mundial, güey. Pero nunca la he publicado. Y no la he terminado ni la he publicado. Entonces, lo que sí me gustaría hacer es publicar esa madre. Pero una historia en qué sentido? O sea, una historia como alrededor de un personaje durante la Segunda Guerra Mundial o... Sí, está bien, verga. Me gustaría platicártela, pero no la voy a platicar porque... Váyanse a la verga, no la van a copiar. Pero... Pues tú mismo has dicho. Si me la roban, ¿por qué no tengo la capacidad de hacer otras? Eso, verga. Es que ya me costó mucho tiempo, güey. Esto sí es mi... Sí, es que la neta... Esto ya me costó así... Puta, güey. Sí, es así. Yo creo que desde la... Desde que llegué a Monterrey a vivir, como en el 14, güey, que traigo esa idea, y he escrito cosillas así... Y digo, no, esto sí me dolería, güey. O sea, esto sí es la única cosa. Yo creo que sí me dolería, pero te puedo contar más o menos que pase un poquito. Ok, adelante. Un sneak peek. Sí, un sneak peek. Es... Imagínate qué hubiera pasado si... Durante la Segunda Guerra Mundial, este... Los espías alemanes hubieran conseguido información muy valiosa del gobierno mexicano. Ok. Y lo hubieran mandado de regreso a Alemania, güey. Ok. Y el gobierno mexicano tiene la oportunidad de no quedar mal con los gringos, porque los gringos se enteran, se enojan. Y mames, mames. Y están emputados con México y México tiene que resolver la cagazón que hizo. Así te la pongo. Ok. Sí, sería un rollote. Está chido. Y lo chido es que no es bélico, no es dramático, es comedia, güey. Es comedia. Trato de que sea comedia, o sea... Ok. De eso trato. No es comedia así al 100%, pero obviamente tiene... Tiene toques cómicos. Tiene toques cómicos. Digamos que es una historia que sí tiene... Es que, güey, ¿cómo te explico? Sí tiene un poco de drama. Sí tiene partes bélicas definitivamente. Pero tiene ese... ...spicy mexicano, güey. Ok. Esos rematillos de queda. Sí, rematillos mexas. Rematillos mexas que a todo el mundo les va a mamar, güey. Y siempre le he dicho a mi mujer de que ojalá un día la saque y ojalá algún día un vergas diga, vamos a hacer la película o vamos a hacer la serie, güey. No mames, me encantaría, güey. Estaría bien vergas. O sea, rematillos como el... ¿Viste la película de Bluebeel? Que sé que tienes afición a los Avengers, por ahí. ¿La de qué? Ah, la de Bluebeel. Sí, sí, sí. Sí, o sea, en ese sentido, la relación con los remates mexicanos, de que el tío pegándole a la camioneta y que ya funcionó mágicamente. Bueno, pero eso es como un abordaje de gringo queriendo ser mexicano, güey. No, esto es mexicano. Ok. Esto es mexicano, mexicano. O sea, básicamente, en esta historia. Y está chido. Digo, ya veremos si algún día lo puedo publicar. Espero que sí. O sea... Te puedo decir el nombre. A ver. Nunca lo he dicho, güey. O sea, este es uno de los proyectos más ocultos de toda mi vida, güey. El iceberg de Borrecito. El iceberg. Es el proyecto más oculto de mi vida. Se llama... Este... Zopilote de Oro se llama. Zopilote de Oro. Así se llama. Darío, ¿sabes que tengo una ligera afición por cosas del ejército mexicano y así? Tú me viste la semana pasada. Con mi pin de la Fuerza Aérea. Está verguísimo. Me encanta. Entonces, te maman los videos del GAFE 423. Lo he visto, güey. Casi no consumo nada, güey. Porque me la paso tragando camote o haciendo cocina... Cocinando o... Chambeando, pues. Sí, sí, sí. Casi no veo. Sí sé quién es. Un saludo. Saludos, GAFE. Un gusto tenerte. Nunca le he visto la cara, ¿eh? Pendejo. Ojalá nos conozcamos algún día. Me invites. Me invites a cotorrear. Y eres bienvenido también si quieres venir aquí. Chihuahua, tienes tu casa, ya sabes. Ven acá con el Danilo. Está toda madre. Sí, y hago mi chamba, entonces. Eso, chido. ¿Cómo? Juan Emilio. Dirigió la película. Ándale. Ahí está. Vite un Juan Emilio, villaseñor, chef de la Cocinoteca de León. Un fuerte abrazo. Genio. Dice que aquí es el cineasta. Sí, él puede dirigir mi película. Estaría con madre. Ahí está. Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Es cuestión de mover las piezas. Definitivamente, güey. Sí. Pero sí, güey. Ese es mi proyecto oculto. Tu proyecto oculto. Pero ese lo tienes como en stand-by eterno. Mira, ese lo voy a sacar algún día, güey. Lo voy a sacar algún día. Un día que ya tenga chance. ¿Cuánto le inviertes al mes, por ejemplo? Ahorita, güey, en estos tres años, cero, güey. Cero. Sí, porque he estado así de que, crack, crack, con lo de la cocina. Entonces. O sea, le inviertes en rushes creativos. Sí, a veces. Es que le invierto en rushes creativos a todo, güey. Pero, o a lo que está ahorita de... Al proyecto que más me va a dejar algo a corto plazo, güey. Ok. Sí, ese lo veo como... No lo veo como algo para sacar dinero. Definitivamente no. O sea, bueno, nunca nada lo veo para sacar dinero, la verdad. Sí. Siempre todo ha sido porque me mama, güey, hacer cosas. Eso es clave. Que no hago las cosas porque quiera sacarle un provecho. Más bien, hago las cosas porque me gusta hacer cosas. Y porque me gusta cambiar cosas, mover cosas. No sé cómo explicarte. O sea, lo hago porque me gusta, güey, todo. Porque mamo todo. Entonces, saco un proyecto de cocina y si le veo potencial, le doy hasta el final. O sea, si saco... Hasta que chille, como dirían por ahí. Ándale hasta que... No, que se vaya a la verga, soy güey. Saludos a él. Donde quiera que esté. Saludos. No vamos a decir su nombre. No. Para no darle publicidad. Más de la que ya le diste. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Sí, sí. Sí, pues lo explotas, ¿no? O sea, aprovechas una oportunidad hasta que ya no te sea redituable y aceptas que tiene un ciclo todo. Exacto.